En otros temas, hasta 12.7 millones de toneladas de plástico terminan en el mar cada año. Es por esto que, buscando reducir la contaminación, nace un proyecto para limpiar las playas del país. Esta nota fue realizada por integrantes del taller UAU 90 Minutos. En Colombia, el 90% de las playas de la costa atlántica están contaminadas de microplástico, situación que ha llevado a que surjan iniciativas que buscan luchar contra la contaminación marina. Estamos generando un gran impacto en cuanto a las personas que ejercen la labor del reciclaje en los consejos comunitarios, en las playas del Pacífico, porque ya están viendo este problema como una oportunidad y nosotros estamos contribuyendo a eso. Este proyecto, surgido desde el año 2019, es pionero en convertir los desafíos ambientales en una oportunidad de sostenibilidad. Realizando viajes con propósito que buscan la limpieza de playas para la fabricación de madera reciclada que contiene como mínimo el 5% de plástico proveniente del mar. Después de recoger los plásticos de las playas o que se recojan de las ciudades, se seleccionan por tipo de plástico, luego se reducen, se introducen en una máquina que a través de calor los derrite y les da la forma que nosotros queremos. Lo trabajamos a través de un proceso de carpintería y generamos piezas con diseños especiales. Esta organización busca que cada vez más personas se unan a una iniciativa en pro del medio ambiente y la fauna marina, concientizando sobre la gravedad de esta problemática por medio de sus plataformas digitales. Es una experiencia que todas las personas deberíamos tener, porque cuando estás de cara al problema te enteras de la gravedad y de la urgencia que necesitamos para darle solución a esto.